Vamos a darle cañita con Luchito FT Aaron Piper, ¿vale? Que lo tengo que sacar ya de ya por el canal Más que nada porque Luchito me ha pedido que racione Y eso me hace una ilusión del carajo Así que vamos a darle caña, chavales Os quiero más activos que nunca en el chat Que seguramente el Tito Lucho vea esto Y si Dios quiere también El Tito Aaron Piper, ¿eh? Os quiero a los dos Vamos a darle cañita Este es como el avión de turbulencia Head Pro Es que siempre tengo que recalcar estas cosas Gente que grabe videoclips como Head Pro Como todos los filmmakers que veo en Argentina Que cada vez van evolucionando más Y tienen equipo más del carajo Y en Chile también me está pasando En Chile salen unos vídeos del carajo Y España, no sé por qué Sí, están guapos, pero Evolucionad un poquito para arriba, cojones Si ya habéis escuchado esto, ¿vale? Ponerme lo que pensáis del tema Que yo os voy leyendo, ¿vale? La de RVFU para la Miro Esto lo escuché en el móvil Y sinceramente, chavales Me puse así con la cabeza Porque es que es solo Como entra Aaron Que entra Es que como que entra con ritmo, ¿sabéis? Y ya tu cuerpo dice Alegría Macarena Ese es un es de que me está subiendo el hype No sé qué hay aquí Pero aquí hay un chaval Haciendo un vídeo también, ¿eh? Pensando en ser millos, millos Eso de repente le pegaría un dembow ahí Pero es súper bestia En plan Milloneta, milloneta, milloneta Están esperando que yo me corone No creo que lo decepcione Estoy pensando en los millones Pensando en ser mío Míos, neta Tenemos las fueres que son míos Leta Todo esto es mío Ya pasé de la meta Ustedes sigan tirando Ah, que es el naque Ah, que es el naque Vale, 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 vale Comprendo Naque Te voy a meter algo súper duro por el culo Porque es que te quiero mucho Disparo barras, no balas ¡Diablo! Ganando, ganando Lo invierto, duplico los cuartos Ganando, ganando Lo invierto, duplico los cuartos Destaco, destaco ¡Qué grande el insete, hijo de mi vida! Mándame el temito que quieres que racione Y le doy cañita lo menos posible ¿Vale? ¡Vámonos! Tengo muchas dudas sobre la parte de Aaron O sea, yo Aaron Piper es un tío que Tendréis pilas de raciones en el canal ¿Vale? O sea, sinceramente tenéis como casi todo lo que ha sacado Pero es que literalmente Hace mucho que no lo escuchéis No sé cómo identificarlo, ¿sabes? En plan, voy súper perdido No cómo identificarlo Sino cómo lo va a hacer ¿Sabes? En plan, no llevo Sus temas escuchados tal cual Antes de hacer esta reacción Entonces voy bastante perdedete ahí, ¿eh? Duplique Que vas a hacer Cambio Bien NFT Pues no fallas, ¿eh? Butterfly Volando high No fallas En la nave a 1500 suena Estamos loco like Rick Di, hablo que si no fallas En la nave a 1500 suena Estamos loco like Rick Millo like Floyd Llenando te el crowd a los Pink Floyd Yeah Suba los Bitcoin Yeah Echote menos Echote de menos Cuanto más gano También más problemas Corazón Cuanto más gano También más problemas Coin Yeah Echote menos Echote de menos Cuanto más gano Hostias, es que también es muy dura Echo de menos Echote de menos ¿Cómo? También más problemas Corazón, güey Con los bolsillos llenos Desde que empecé Sabía que esto lo hacía por mí De nada duplique Y triplique Mira mi fee Diablo Cada vez que entro en la escena Quieren repetir Quieren estar cerca de mí Suena la claqueta Stop Luces, cámara Y acción Ay, saturísima Cada vez que entro en la escena Todo el mundo está pendiente de mí Y quieren estar cerca Ay, las conveniencias Perry Mi fee Cada vez que entro en la escena Quieren repetir Quieren estar cerca de mí Suena la claqueta Stop Luces, cámara Y acción Yeah Por todo lo malo Que Dios me perdone Yo dejo que los FK siempre mencione Ahora viajando en aviones Estoy pensando en los millones Y tengo a mi gente del barrio Que están esperando que yo me corone No creo que lo decepcione Estoy pensando en los millones Pensando en ser mío Míos, neta Tenemos las fueres que son violetas ¿Me vale que lo repitas? Vale Pero una letra nueva Tú sabes que habría estado mejor Eso no lo digo yo Yo creo que lo decimos todos Cuanto más letras hay en un tema Más te engancha Porque hay más partes que te pueden enganchar Están los millones Pensando en ser mío Míos, neta Tenemos las fueres que son violetas Todos estos míos ya pa' ser la meta Ustedes sigan tirando Yo hablo con las letras Me monto en el avión ¿Cómo? Tengo la movie, cámara en acción Estoy bajo presión Lo gano y lo meto para atribución Monta en el avión Miro pa' abajo Todo pequeño No hay solución Pa' tantos hate Pa' tantos bobos Pido perdón El beat me parece sinceramente Una obra de arte del naque O sea, el naque No sé cuánto tiempo ha currado en eso Pero normalmente el naque Se hace las cosas en plan así ¿Sabes? En plan pam Pero eso lleva curro Eso lleva muchos curros Que ha abierto ahora ¿Ayuda? ¿Ayuda de qué? En plan Ayuda por favor Nada, fuera de coña señores Muy buen tema eh Notitas para este tema familia por favor Que os quiero ver ahí poniendo notas a tope Pero como si no hubiese un mañana De una señores A ver, ¿qué tenemos por aquí? Notitas 9 con 7 8 9 con 9 7 con 99 7 y medio 8 10 7 Reacciona a mi primo el que la toca Muchísimas gracias moja Luego lo veo el primo que la toca